Hubo corte de energía eléctrica por la caída de cables, de todo pasó en la jornada de ayer porque no sólo hubo viento, lluvia, sino también granizo. Esto está ocurriendo aquí en la calle Luis Patrón, costas al 800. Si bien es cierto que es una calle que se corta aquí en esta trepada a lo que es el templete de San Cayetano, porque por ahí, un poquitito más arriba, pasa el colectivo 7, que es el que va hacia San Lorenzo. Hay una parada y un poquitito más allá, unos metros, está el canal de la avenida Juan 23 que les puedo decir, respondió bastante bien y esto tiene que ver con la acción que estuvo llevando a cabo la municipalidad todos estos días, donde empezó a despejar los canales con un trabajo que por ahí uno decía, pero hace calor, no pensábamos que iba a llover. Bueno, la tormenta de ayer no es que sorprendió porque se estuvo hablando todo el tiempo, pero realmente cayeron muchos milímetros de agua en muy poco tiempo y yo creo que cualquier ciudad del mundo colapsaría con la tormenta de ayer. Bueno, esto es trabajo para la gente de prevención y emergencias, parte de un árbol se desplomó sobre la calle, hay un automóvil que quizás tendrá que subir a la vereda para poder hacer marcha atrás y salir de aquí del lugar, pero está ocupando toda la calle. Realmente hay que pensarlo que hay gente, estoy viendo que también hay un garage acá, si tiene que hacer marcha atrás sería imposible, pero más allá de que la calle no tiene salida, es un lugar que se transita porque hay muchas viviendas. Esto ocurre en Luis Patrón Costas al 800 y como esto, seguramente durante toda la jornada vamos a estar reflejando lo que dejó la tormenta de ayer. Perfecto, en un ratito entonces volvemos con vos desde otro punto de la ciudad, Edu.